Muchas gracias y pues la verdad esto es algo que no lo veíamos venir, esta canción la hicimos con el corazón, con toda la intención de compartir un mensaje y esperamos que esta letra con esta música realmente mueva algo en ustedes y pues ese será el mayor premio. Gracias. Eres tú, puedo sentirte en mis brazos si te tengo aquí a mi lado, eres tú, sentir compasión es sentir que eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres la luz que me ilumina, eres tú, eres la voz que me domina, eres tú. Eres tú, puedo sentirte en mis brazos si te tengo aquí a mi lado, eres tú. Sentir compasión es sentir que eres tú, eres tú, eres tú.